Hola deportistas, soy Inma Enrique, este es el canal de deportes Inma Enrimon y os voy a marcar cuatro ejercicios para fortalecer los hombros, brazos y un poquitín la espalda. Lo haremos con banda elástica, es fácil de encontrar, en alguna tienda de deportes lo veréis seguramente, la compráis que no creo que sea muy cara, y se trabaja bastante bien con la banda en los colores. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar colocando en los pies la banda elástica, el cuerpo en línea recta intentad que no esté curvada, la ponemos muy fuerte y fortalecemos tríceps y un poquitín el hombro posterior y la espalda. Comienza desde la flexión del codo, lleva hacia atrás y cuando llegues ahí, das un pequeño tironcito más para trabajar más el hombro y la espalda. Repito, flexión, brazo, estiro codo y un poco atrás. El movimiento sería este, doblo, estiro codo y tiro atrás. Y no notas mucho la parte posterior del hombro. Muchísimo. De este trabajo contaremos 16 repeticiones. Tienes que tener cuidado que si notas que se te carga el trapecio, entonces déjalo. Si se te carga el trapecio, pues puedes doblar y estirar. 16 repeticiones. Bueno, seguimos trabajando desde esta posición bíceps. Como es el elástico, le podéis dar más largo, más corto, según la fuerza que quieras trabajar. Mientras más corto, más fuerza la tienes que hacer. Bueno, aquí tengo que intentar estirar el codo del todo y doblar. Estira y doblar. Intenta no quedarte con el codo así doblado, porque entonces no trabajas al completo el músculo. Abajo y arriba. Bajos, mucha fuerza. Tú notas que estás trabajando. Vas a hacer 16. ¿Vale? Bueno. Seguimos trabajando brazos. Lo vamos a cruzar esta vez y trabajamos más la espalda y un poco del hombro positivo. Hacia atrás los codos. ¿Ves? Antes del ejercicio primero, doblábamos, estirábamos el codo y con los brazos abiertos tirábamos hacia atrás. Pues no lo confundan con este, porque este es más trabajo de espalda. Fíjate que las manos van a la altura del pecho, los codos siguen doblados y van hacia atrás, como si quisieras juntar las escapulas. Bien. Hacia atrás. Vas a intentar hacer 16. Si te ves bien y quieres hacer unas cuantas más, 16. De todas las repeticiones que te marco hoy, vas a ir haciendo ya 4 series, porque ya llevamos trabajando en muchos vídeos anteriores, llevamos ya trabajando los brazos bastantes, entonces puedes aguantar más series. Bien. Y último ejercicio, tumbada. Para trabajar, vas a trabajar esta parte más del hombro. Entonces te tumbas, te puedes ver la cabeza y abres los hombros. Abre los brazos. Aquí. El abdomen lo aprietas también, porque la posición también es importante que lo hagas correctamente. Tienes que intentar apoyar la zona lumbar. Y abrimos. Ahí. Intenta hacer también 16. Yo creo que lo haces bastante bien esa 16, que tampoco es mucha carga. Y bueno, con estos 4 ejercicios, con la banda elástica, te quedo para trabajarlo esta semana. Recuerda, 4 series. Te quedan por ahí escrito las repeticiones que debes hacer de cada ejercicio. Y nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. Si no eres suscriptor todavía y quieres seguirme, suscríbete que me lo has visto. Y para la semana que viene tienes un vídeo nuevo. Bueno. ¡Eso!